La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con super tiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu super tiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 7. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 1. En la cuarta y última balota el número 9, 70-19. 70-19 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 28 de junio de 2022. No se puede ver el número 10. No se puede ver el número 10. Gracias.